El Poder de los Antiguos El Poder de los Antiguos El Poder de los Antiguos Nada de autógrafos, por favor Hola No puedo creerlo Como dijiste que se llama Es fabuloso Nunca conocí a nadie tan extremo Los movimientos que hacían los patines en línea no eran de este mundo Pues gracias, debes estarte refiriendo a mi movimiento característico rompe espaldas Solo desearía tener las agallas para decirle lo que siento por él No puedo creer que fuera transferido Este es el día más triste de mi vida Transferido, estoy aquí Te volviste a caer de cabeza, estamos hablando de Marvin ¿Marvin? ¿Quién se preocupa por él? Ya es noticia vieja Él puede haberse ido, pero su leyenda sigue viva Deberías respetarlo ¿Mostrarle más respeto a ese cerebrito? ¿Sigue celoso o no es así? ¿Celoso? Pero Marvin no estaría si supiera que voy a ganar esto ¿El premio Enigma? Parece un montón de garabatos tontos Es un antiguo código Lo único que tengo que hacer es aplicar mi patentada técnica de decodificación Martí Mister y dos semanas de vacaciones en la Gran Pirámide de Kufu serán todas mías Bueno, para mí ya has ganado el premio de chiflado del año Bien, estoy seguro de que Mom quedará muy impresionada ¿No tienes vergüenza? Martí Mister y autorizado Diana Lombard autorizada ¿Esto es tan radical? ¿Realmente soy la primera persona en probarlo? ¿Podría ser? ¡Martín! 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 ¡Hola chicos! ¿Dónde está Java? Convención de trabajadores de cafetería Cuando supo que podría comer todo lo que quisiera Se ofreció de voluntario ¿Qué está haciendo él aquí? Probando una aeropatineta que acabamos de desarrollar Oye, qué interesante ¡Qué asco! ¿Qué es lo que apesta? ¿Alguien olvidó sacar la basura? ¡Oh! Es mi nueva colonia La traje de París Se llama Dangeret Deberían llamarla Dampestosa ¡Oye, déjame probar esto! No lo creo, Martín Aún está en la etapa experimental Y da la casualidad que me gusta Dangeret ¡Oh vaya! ¿Competirás en el premio Enigma? Estuve leyendo una técnica de decodificación binaria que sería perfecta para ti Podríamos trabajar juntos en ella Lo siento, no trabajo con aficionados Además, ya tengo esto casi ganado Oye, eso es genial Ah, pero si necesitas alguna Sí, 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 gracias ¿Por qué está este chico aquí? Bueno, Martín Ya que Marvin se ha vuelto primordial para nuestra operación Y ha probado ser muy capaz en el campo Decidimos traerlo como agente Igual que tú ¿De veras? ¡Bien hecho! Lo cual me recuerda, Marvin Que necesitarás uno de estos ¡Felicitaciones! ¡Oh, fabuloso! ¿Le estás dando un reloj? Claro, se lo merece Le enseñarás cómo funciona, ¿cierto, Martín? Claro Empezando por el botón de autodestrucción Aquí tienen agentes La isla Tantuck Frente a la costa de la Columbia Británica Es la sede del renombrado Instituto Scope para Ciegos Tenemos razones para creer que está experimentando actividad paranormal Partirán de inmediato ¿A Diana y yo? Diana, tú y tu socio para esta misión Marvin ¿Vienes a trabajar, colegas agentes? No sé lo que sucedió Solo caminaba hacia la clase Y fue como si algo me empujara Una vez me estropee una pierna surfeando en Sudáfrica Te pondrás bien, amigo Quien haya hecho esto se imaginó que podría salirse con la suya Porque no habría testigos ¿En serio? ¿Alguna vez han oído hablar de los monjes del árbol de la casa? Ellos extraen los ojos para poder depender de la visión interna Martín Comentarios como ese son la razón por la cual eres el soltero menos codiciado del mundo Pero es verdad Yo pasé una semana con ellos cuando viajé por Asia ¿En serio? Eso es tan fascinante Sí, hacen un gran tollo al curry Bien, debemos ponernos a trabajar Vean si hay algún testigo Yo vi lo que le pasó a ese chico Russell Síganme y se los contaré Estaba haciendo mis rondas habituales Cuando vi esas extrañas luces parpadeantes en la cima de las escaleras Como un viejo programa de televisión Vi como golpeaban y lanzaban al suelo a ese muchacho Varios minutos más tarde estaba ocurriendo en realidad Había visto el futuro ¿Estás seguro que no fue alguna clase de reflejo? O un estallido de plasma transdimensional Bien, lo que sea que fuera Este lugar me produce escalofríos Estaba pensando Si extrapolamos la velocidad de la caída de Russell Luego calculamos su trayectoria Junto con todos los vectores conocidos Podríamos encontrar de dónde vino la fuente del rayo de energía ¿Qué opinas tú, Martín? ¿Quién necesita de las matemáticas cuando se tienen tan buenos artefactos? Reloj U activado Selección anteojos alfa ¡Una imagen residual! ¡Buena idea! Selección anteojos alfa Martín, échale un vistazo a esto Es un uniforme escolar Había alguien más ahí Este lugar está empezando a provocarme escalofríos Oigan chicos Creo que encontré un movimiento de aire localizado a lo largo de esta pared Ese es un impresionante trabajo detectivesco, Marvin Tiene razón, Martín Yo también lo siento Miren, un pasadizo secreto Es bueno Sí, probablemente solo es un armario Odio desilusionarte, Marvin Pero este conducto de aire no va a ninguna parte A mí me parece que no es así Círculos de tiza Interesante Este libro Está escrito en alguna clase de extraño código extraterrestre Claro, se llama Braille Así es como leen los ciegos Déjame echarle un vistazo Un verano aprendí un poco de Braille en el campamento de paracaidismo para niños superdotados Bueno, voy a descifrar estos dibujos sobre la pared Algo que aprendí en el campamento para agentes secretos Selección, índice de leyendas De acuerdo al índice de leyendas, estos símbolos eran usados por los videntes Una antigua orden de místicos que tenían la habilidad de ver el futuro Este símbolo representa la verdad Este es el poder Y este, al ojo que todo lo ve Su símbolo más sagrado Este libro es una traducción de los conjuros ceremoniales que usaban los videntes Si alguien fuera capaz de llevar a cabo uno de estos hechizos Estamos en problemas Los videntes puede que hayan tenido geniales poderes de proyección Pero esos poderes los volvieron locos Ellos buscarán vengarse de cualquiera que crean que les haya hecho mal Oh, por favor, creo que los únicos que están locos aquí son ustedes dos Eso es frente a la escuela Vino de esa grieta en la pared Esto es exactamente igual a lo que vio el conserje Había visto el futuro Si es el futuro, esa mujer saldrá lastimada No si llegamos ahí primero ¡Vengan! Ahí, en el techo Le debo mi gratitud, jovencito Ni lo mencione Solo me alegra que llegáramos aquí a tiempo Sí, son solo cajes del oficio Esa era Beatriz Una de mis mejores estudiantes Ella ha estado actuando muy raro últimamente Pero nunca pude imaginar que haría algo como esto ¿Hay alguna razón por la que estaría enojada con usted? Bien Le impuse un castigo por escabullirse de la escuela después de clases Durante la noche ella solía ir a las ruinas de una antigua excavación ¿Y Rosal, el chico que fue lastimado? ¿Ellos eran amigos? Creo que estaban saliendo Pero me parece que él la dejó recientemente Según recuerdo, a ella le afectó mucho ¡Hombres! ¿Este sitio de excavación importaría indicarnos el camino? ¡El templo de los videntes! Esperen, ¿cómo sabemos que no colapsará sobre nosotros? No lo sabemos Esperen, escucho algo ¿No estás asustado, cierto Marvin? No, ¿y tú? No estamos solos ¿Meatriz? Ustedes están interfiriendo con mis planes Y no me gusta la gente que se atraviesa en mi camino ¿Como Rosal? ¿Él se atravesó en tu camino? Él recibió lo que merecía Y ustedes lo recibirán Lo que ahora tengo es un dol Y ustedes quieren quitármelo ¡Deprisa, cúmranse! ¡Ah! Encontré el medallón por accidente, ¿saben? Yo venía aquí de noche para estar sola Fue más tarde cuando descubrí lo que podía ayudarme a hacer ¿Qué? ¿Volver a ver? Esa no es la forma correcta Estás lastimando a las personas ¡Chica tonta! No se trata de la visión Se trata de liberar a mis hermanos Selección, índice de leyendas ¡Deprisa! ¿Qué dice? Dice... Precaución, trampa secreta de escape ¿Eres tan inmaduro? No, dice... En esta cripta los videntes se han dormido atrapados Con los tesoros que les eran tan queridos Todos los trece menos uno perdido ¿Menos uno perdido? Ese es el medallón que encontró Beatriz Ella realmente va a liberar a los otros De algún modo creo que ya no es ella Debe haber otra forma de entrar Estaba pensando en una trampa o escalera o algo así No en una horrible cueva Podemos ver cada uno de sus movimientos Nunca estarán solos Y se debilitarán ¿Diana? Tendremos que pasar por aquí Es la puerta de la cripta Selección, cortador, láser Permíteme No, yo lo haré Bien, creo que lo lograron Oh, genial Estamos debajo del suelo del templo Miren las marcas Coinciden Obviamente Los antiguos videntes fueron prisioneros aquí Y aún lo son Excepto por uno Pronto ellos serán libres Beatriz, no tienes que hacer esto Ese nombre ahora no significa nada para mí Y siento decirlo Pero ustedes tienen algo que a los videntes les gustaría tener otra vez No, no puedo ver Tampoco yo Aún podemos detenerla Usa en sus otros sentidos No vas a despertar nada sin esto ¿Qué sucedió? ¿Qué hiciste? Tengo el ¡Marvin! No, suéltalo, suéltalo pronto Demasiado tarde Estas vasijas La chica a este muchacho no significa El medallón es el poder Marvin, no sabes lo que estás haciendo ¿Qué está pasando? ¡Alto! ¡Quítenmelos! ¿Por qué lo están atacando? El medallón actúa como un conductor Ellos necesitan un cuerpo y están peleando por el suyo Tienes que ayudarlo ¿Pero cómo puedo ayudarlo si no puedo? Espera Quizás no pueda ver Pero aún puedo olerlo Selección Bastón X Creo que lo tengo Me vendría bien un poco de ayuda Ya voy No, no, ayúdame No, creí que les vendría bien una mano Beatriz, ¿eres tú? La antigua yo, al menos No, no No, 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 no Por favor No, 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 no Me duele la cabeza ¿Alguien está usando Tangeré? Cuando dije que debías vestirte mejor para la cena Me refería a ponerte una camisa limpia Muy graciosa Tengo que verme bien cuando acepte el premio Enigma ¿Aún sigues trabajando en ese tonto concurso? No es tonto Y lo resolví Solo pulsar una tecla y la gloria será mía Lástima que Mom estuviera tan enojada con Marvin Que lo tuvo que reasignar Me encantaría ver la expresión de su cara ahora mismo Ahora bien, si me disculpas Tengo que preparar ciertas adulaciones Qué extraño El sitio de envío está cerrado No aceptó mi registro Y dicen que las computadoras no piensan No puedo creerlo Oh, vaya Eso es clásico Marvin ganó Pero, ¿pero cómo? No te preocupes Nadie más tiene que enterarse Puede ser nuestro pequeño secreto Siempre que pagues todos mis almuerzos Son las perfectas cazadoras Sensibles a la más ligera vibración No tenemos oportunidad Hoy presentamos un horror de película Martín Mystery Acabe el día, Torrington Hola ¿Será que puedes hacer algo más de ruido? ¿O es que no te importa que estemos tratando de concentrarnos en nuestra tarea escolar? Y hola para ti también, Diana ¿Por qué no descansas cinco minutos? Lamento jabardoso No te preocupes, estuviste genial Ese es el mejor zombie radioactivo del pantano que haya visto Como si no tuviese suficientes monstruos en la vida real También filmarás una película de horror Eso mismo Y tengo que filmarla esta noche La luna llena está en perigeo En su punto más cercano a la Tierra No podría pedir una iluminación más tenebrosa ¿Tenebrosa? Más bien no existente De acuerdo Perdón si está un poco nublado Pero no desistiré Después de todo, esta oportunidad solo llega una vez cada 500 años ¿Por qué estudias tan tarde? ¿Recuerdas la feria científica del año pasado? Sí Quedaste segunda con ese bobo invento de pasta dental achocolatada No era bobo, era innovador Excepto porque ponía los dientes color café Como sea, este año ganaré así sea la última cosa que haga en la vida Está bien, está bien, está bien, entiendo ¿Cuál es el proyecto de este año? Comencé trabajando con un helado que jamás se derrite Pero sabía, luego Luego mi máquina de tomografía para perros explotó Pero este año tengo el invento ganador ¡Oye! ¿Qué es eso? Un yeso en aerosol ¿Te rompiste el brazo? Lo único que necesitas es un poco de eso y listo Apesta huevos podridos sin mencionar el hecho de que se rompe enseguida Bueno, hay algunos tornillos que apretar aún Una vez que encuentre el agente de fusión correcto estaré lista para competir Centro Eso es extraño, nunca antes habían llamado de noche Oye, haba no caber Simplemente quédate allí y podrás repasar tus líneas hasta que yo regrese Martín Mistri, autorizado Tiara Lombard, autorizada Hola chicos, ¿dónde está Java? Asuntos de guardarropa Hablando de guardarropa, ese es un atuendo increíble, Billy Sí, ¿cuál es la ocasión? ¿Ocasión? Ah, claro, claro, ustedes nunca habían estado aquí de noche, cinco dólares cada uno Ah, ¿para quién? Gastos, por supuesto La oficina de Mom se convierte en un club nocturno para los empleados, es magnífico para la moral Ah, gente, sí me alegra verlos aquí tan pronto Ah, qué buenos pasos, Mom Hasta yo necesito liberar energías de vez en cuando ¿Y qué sucede? Acabamos de recibir reportes de un monstruo que ataca en un autocine cerca de Torrenton Cielos, un monstruo en nuestro propio patio ¿Cuándo sucedió? Hace algunos minutos, si se mueven rápido, puede que lo atrapen Un autocine, ah, puede ser un doblecabezas venusiano, son especialmente atraídos por las luces brillantes ¿Doblecabezas? Más bien suena a un grupo de adolescentes con exceso de azúcar en la sangre, tantos dulces hacen que vean cosas Como sea, su monstruo los espera ¿Aún crees que es una histeria masiva provocada por el azúcar? La pantalla tiene una quemadura, pero no veo señales de fuego Polvo rojo ¿Dónde he visto esto antes? ¡Cuando atacan las hormigas, por supuesto! Por supuesto, ¿qué? En la película, hormigas gigantes convierten a las personas en pilas de polvo rojo, es un clásico del horror Eso obviamente fue lo que sucedió aquí Lo que es obvio es que debemos llamar a la oficina local del tiempo y chequear la actividad de los tornados Algo me dice que la oficina del tiempo no va a ayudarnos ¿Qué es esa cosa? Creo que es una hormiga carpintera, le gusta comer, así que veamos si le gustan los dulces ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! Creo que eso significa no Me parece que podría usar uno de estos para mi proyecto, sería perfecto Ah, este realmente no es el momento de estar pensando en tu proyecto ¡Es hora de pensar en un plan B! Reloj U activado, selección bastoneros ¡Ah! 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 Creo que es nuestro turno ¡Ah! 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 Posiblemente se vaya de vuelta a algún enorme hormiguero en algún lugar ¡Ah! Nunca lo hacen ¿Y qué haremos? ¿Tratar de escapar? No daremos ni cinco pasos. Estas hormigas se mueven rápido. ¿No viste la película? No soporto estas tontas películas de ciencia ficción. Siempre me quedo dormida desde el final. ¿El final? Eso es. Intentaron de todo contra las hormigas. Armas, bombas, fuego. Nada funcionó. Pero entonces descubrimos su debilidad. El hormido. ¡Muy bien! ¡Lo logramos! Fin. ¿Qué estás haciendo? ¡Grita! ¿Estás loco? ¡Esa es una película! ¡Esta es una hormiga gigante real! ¡No puede ser! ¡Realmente funcionó! ¡Correcto! ¡Anótale un punto al experto en películas! Tendrás tiempo para alardear después. Ahora debemos descubrir qué está sucediendo aquí. ¡Buen punto! Quiero decir, monstruos de películas que cobran vida. Ni siquiera yo había oído algo como eso. ¡Eso no fue un pajarito! Restaurante de San. Sea lo que sea, parece estar concentrado en este lugar. Quizás tiene hambre. Supongo que no le agradó la comida. Pegajoso, moldeable, sería un buen agente de fusión. Esa cosa ya no está aquí afuera, o sí. Sí, está dando vueltas en el cielo. ¿Qué sucedió? No lo sé, estaba leyendo cerca de la ventana solo para pasar el tiempo hasta que los chicos salieran del autocine. Y bueno, me quedé dormido. De pronto esa cosa estaba haciendo pedazos todo el lugar. ¿Me la podría describir? Grande. Y escalofreante. Eso es lo que recuerdo. ¡No ha vuelto! Es una bestia de playa. ¡Un loco! Una bestia de playa. Déjeme adivinar, estaba leyendo unas tiras cómicas cuando atacó. Sí, ¿cómo supiste? Cuando se trata de leyendas de adolescentes, soy un experto. ¿Cómo termina? Manguera contra incendio tiene una... Está atrás, ¿por qué? Porque Diana y yo vamos a salir. ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¡Ah! ¡Jahu! ¡Jahu! ¡Ahora! En la tira cómica ellos lanzan una torre de agua sobre la bestia, pero tienes que arreglártelas con lo que tienes. ¿Una película, una tira cómica, dos monstruos? No lo entiendo. Apuesto a que tiene algo que ver con la posición de la luna. Revísa si hay algo en el índice de leyendas. Reloj U activado. Selección índice de leyendas. ¡Mira esto! En la última noche del perigeo, aquí vivían algunos de los primeros colonizadores europeos en el Nuevo Mundo. Cuando la luna llena estaba en su punto máximo, un chamán nativo salió tambaleándose del bosque. Ambiente y exhausto tocó la puerta de los colonizadores, pero estaban demasiado asustados como para ayudar. A mí me suena razonable. El chamán maldijo esta área diciendo que cada vez que la luna alcanzara su perigeo, las manifestaciones de miedo de los colonizadores surgirían para ejercer su venganza. Es ahí cuando aparecen monstruos como la hormiga gigante y la bestia de playa. Exactamente. Ellos son los monstruos de nuestro tiempo. ¿Recuerdas esa extraña marca de quemadura en la pantalla del autocine? Hay una en la tira cómica también. Debe haber sido hecha por la luz de la luna ultra brillante. Cuando una representación de monstruos hace contacto con la luz de la luna, cobra vida. La leyenda también dice que si los monstruos no son derrotados antes del amanecer, se hacen invencibles. Eso no nos deja mucho tiempo. ¿Martín? ¿Diana? Hola, Billy. ¿Qué ocurre? Acabamos de recibir otro reporte de monstruos. Viene de la Academia Torrington. ¿Torrington? Estamos recibiendo una descripción. No la necesitamos. Creemos saber con qué estamos tratando. Java, el zombie pantanoso radioactivo. ¡Vamos! ¡Muy grandioso! ¡Doblemente grandioso! ¡Triblemente grandioso! Esto se está tornando ridículo, sin mencionar realmente espeluznante. ¡Mira el lado bueno, Diana! De una forma o de otra, todo terminará pronto. ¡Ay! 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 No tenemos mucho tiempo. De acuerdo al reloj, U, solo queda una criatura de origen desconocido en el área. Sí, bueno, a menos que deseemos a un zombie radioactivo como nuestro mejor amigo, más vale que apuremos el paso. Un baba de pantano. Parece que estamos tras la pista correcta. Puede ser el agente de fusión que necesito. ¡Oh, no! Ese no es el mejor look que ha tenido, Java. ¡Java, tienes que derrotarlo! ¡No! ¡No dejes que te controle! ¡Vamos, amigo! ¡Tú eres más fuerte que esta tonta maldición! ¡Estás a punto de dejarlo ser más fuerte! Academia Torrenton Creo que lo perdimos. ¿Qué vamos a hacer? ¡El sol saldrá en media hora! Lo sé. Tenemos que intentar detener a Java sin hacerle daño. De acuerdo. Debemos intentar otra cosa que no sea huir. ¿Cómo derrotaste al zombie en tu película, Martín? Esa es la parte graciosa. Nunca llegué a escribirlo. Esperaba inspirarme mientras estaba filmando. ¡Genial! Solo tú filmarías una película sin final. Bueno, los zombies son bastante lentos. Quizás podamos pegarle los brazos o algo así. Vamos a pensar. ¡Eso es! Mantén a Java distraído. Debo volver a mi laboratorio. ¡Este no es momento de pensar en la feria científica! ¡Yemi! ¡Yemi! Clásico comportamiento de monstruos. Secuestrar hermosas chicas a intentar acercarse a su fuente de poder. Y el señor Sol llegará en unos minutos. ¿Por qué no pensé en esto antes? ¡Ayúdame, Martín! Pensé que nunca me lo pediría. ¡Aquí no! ¡Auxilio! ¡Martín! ¡Poborro! No vas a ir a ninguna parte, horripilante, zombie radioactivo, secuestrador. Sin ofender, Java. ¡Poborro! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Cuidado! ¡Martín, atrápalo! Es mi yeso en aerosol. Úsalo con java. Yo soy el que va a romperse los brazos, no él. ¡Solo hazlo! ¡Cómete esto! ¡Cómete esto! ¡Oye, oye! ¡Esta cosa funcionó perfecto! Le añadí algo de pegamento. Parece haber funcionado. Eso diría. ¡Ah! Y si tengo razón, también bloqueará la luz de la luna y el sol. ¡Ah! ¿Por qué me duele la cabeza? Estabas... caminando sonámbula y te golpeaste la cabeza. Te llevaré a tu habitación. No fue un mal trabajo, tropa. Pusieron todo bajo control bastante bien. Siempre supe que mi enciclopedia de conocimientos sobre películas de terror y tiras cómicas me serviría algún día. Además, ahora tengo el final perfecto para mi película. Y yo finalmente descubrí la fórmula para mi yeso en aerosol. Sin duda obtendré el primer lugar en la feria científica. Java contento siendo Java nuevamente. Gracias. Creo que eso lo dice todo. ¡Por nada! ¡Ya puedes soltarme! ¡Java, por favor! ¡Ay! 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 ¡Ay!